La verdad que arrancando un año atípico, pero volviendo, gracias a Dios, a la presencialidad, ofreciéndoles a los papás este espacio tan maravilloso para que puedan ir a trabajar, para que dejen a sus niños confiados, para que sepan que acá van a tener un espacio donde se los va a contener, se los va a sostener y, sobre todo, vamos a acompañar su desarrollo integral, por supuesto. Los niños no han dejado de asistir en la época de vacaciones porque, bueno, se contempló este tema de los papás que trabajan. Hay niños que están asistiendo y hoy, justamente, el primer día, hemos estado con reunión con los papás de los niños nuevos y mañana, si Dios quiere, estamos con todo el fuerte de niños ya asistiendo al jardín. El Jardín Matemal trabaja con los niños y con la familia, también con la comunidad y esto es riquísimo porque se pueden hacer proyectos muy beneficiosos, no solo para la comunidad, sino también para cada una de las familias. El tema que vos decías de la huerta fue un proyecto que hicimos con el invernadero de la biblioteca Peñasco, con el cual trabajamos un montón de proyectos y la verdad que fue súper enriquecedor. Ver a los niños cosechando y llevándose las verduras a su casa fue hermoso. Y, bueno, por supuesto, seguiremos con ese proyecto y con un montón más, siempre teniendo en cuenta las necesidades de la familia, de la comunidad, sin descuidar la parte pedagógica de cada uno de los niños también. ¡Gracias!